Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, presidente. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León la creación de alguna línea de ayuda económica dirigida a financiar inversiones en infraestructuras turísticas en las ciudades patrimonio de la humanidad en Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señoría, querido señor Pascual, el Gobierno de la Junta de Castilla y León apoya la modernización, la promoción y la creación de dotaciones turísticas y culturales en el entorno rural, en el entorno urbano y, por supuesto, y dentro de este, en las ciudades patrimonio de la humanidad. Recordemos que son el escaparate del turismo de Castilla y León. Nuestra apuesta por ellas es inequívoca y prueba de ello es que en diciembre de 2020 la Consejería de Cultura y Turismo concedió 100.000 euros al Ayuntamiento de Segovia para el plan director de la ciudad vieja y del acueducto, 500.000 euros a la ciudad de Ávila para las actuaciones en el matadero de la ciudad y para adecuarlo a centro cultural. Este año hemos financiado, junto con el Gobierno de España, la actuación en el Ayuntamiento de Salamanca para el plan ordinario de sostenibilidad turística y, en 2022, los planes de sostenibilidad turística extraordinaria irán destinados, precisamente, a ciudades como Ávila y Segovia. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Tenemos un gran honor los que vivimos el día a día de una ciudad que cuenta con el título de Patrimonio de la Humanidad. Pero también tenemos por delante un reto, porque conlleva una serie de responsabilidades por parte de todos, tanto de los propios ayuntamientos como de los vecinos de esos municipios. Ya que no solo hay que mantener lo que ya tenemos, sino que también hay que poner en marcha nuevas restauraciones y todo eso hace muy necesario el apoyo del resto de Administraciones, tanto a nivel regional como nacional. Y eso, señor consejero, se traduce en dinero. Para ejemplo, la muralla de Ávila es un emblema para la ciudad y para los abulenses. Lo que no todos saben es que el hecho de que la ciudad cuente con ese monumento impone el cumplimiento de un plan director de actuaciones de la muralla y su entorno, que supone unos casi 17 millones de euros, que tiene que asumir el ayuntamiento de la ciudad. Es cierto que la muralla reporta también beneficios económicos para las arcas municipales, pero en ningún caso equiparable a esos 17 millones. Y le voy a poner otro ejemplo. Actualmente, en los cascos históricos de las ciudades Patrimonio Mundial, como el caso de Ávila, está prohibido colocar cualquier tipo de publicidad, cables o antenas en las fachadas de los edificios de forma visible. Esto lo establece tanto la legislación autonómica como la nacional. La única opción para hacerlo es que se realicen sobre suelo urbano y siempre y cuando guarden armonía con el ambiente en el que se encuentran. Estamos en pleno auge digital. Los negocios más tradicionales se están adaptando a las nuevas tecnologías y muchos han implantado la venta online de sus productos. Lo mismo sucede con las instalaciones turísticas y los monumentos. Por lo que es fundamental buscar una solución para que la fibra óptica llegue a todos estos negocios, monumentos y también a las viviendas particulares, respetando, eso sí, la normativa que les he mencionado. Y las soluciones habilitaron las conducciones y se aterrar, bajo calzadas y aceras, la red de cableado aéreo de las instalaciones de suministro y asistentes. Algo que, además, me consta que desde el Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad de España se lleva reclamando desde hace más de 20 años. Pero, como decía antes, esas obras equivalen a grandes desembolsos económicos que los ayuntamientos ellos solos no pueden soportar. Por eso, señor consejero, sería muy interesante que la Junta escuchase las demandas de al menos las tres ciudades patrimonio mundial que hay en la comunidad y habilitase una línea de ayudas económicas dirigida a financiar inversiones en las diferentes infraestructuras turísticas. Quiero recordar, además, que Castilla y León es la comunidad que cuenta con mayor número de ciudades declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Se debería dotar de algún tipo de incentivo, alguna ayuda específica para, como digo, mantener no solo sus monumentos, sino también las calles, las aceras, la iluminación, las basuras, reparaciones de edificios, etc. Todo ello conlleva un coste. Y este sello de calidad es cierto que se traduce en visibilidad y posicionamiento a nivel nacional e internacional. Pero, como le digo, señor consejero, no es gratuito. De ahí la pregunta que le he planteado. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señor Pascual, mire, como sabe, nuestra filosofía de trabajo está basada en la concertación institucional, en la colaboración público-privada y en el diálogo. Y precisamente de esa filosofía de trabajo y de ese diálogo y colaboración nacen las iniciativas que los ayuntamientos, en este caso Patrimonio de la Humanidad, junto a la Consejería de Cultura y Turismo y al Gobierno de la Junta de Castilla y León, invierten en infraestructuras turísticas, en la oferta cultural, no lo olvidemos también, la inversión que estamos haciendo, y en la promoción y en la protección de nuestro patrimonio monumental. Y hay que decir que estamos plenamente alineados con la estrategia post-COVID que ha diseñado la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España, ya que se corresponde con las grandes prioridades o con las grandes líneas estratégicas que ha diseñado la Consejería y el Gobierno y que venimos defendiendo a lo largo de la legislatura, haciéndolo, además, bajo el proyecto de Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Señorías, hablamos de iniciativas, como usted ha dicho, con gran capacidad de mejora del escenario urbano y de la movilidad. De mejora del producto turístico, de transformación de infraestructuras digitales, algo fundamental en el momento en que vivimos, de competitividad de destino y de innovación. Ahora bien, al hablar de infraestructuras turísticas, no es lo mismo hacerlo en el entorno rural que en el entorno urbano, como no es lo mismo hacerlo dentro de un entorno urbano y en un entorno que es patrimonio de la humanidad. Y pensando en el territorio y pensando en la oferta de turismo rural, desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León hemos enviado un mensaje firme y de confianza. La financiación, con fondos de la Unión Europea, más de 40 millones de euros, se destinará este 2021 a proyectos de sostenibilidad turística en el medio rural de Castilla y León. Es de justicia hacerlo. Debemos actuar en clave, territorio y con visión de comunidad. Es una prioridad de este Gobierno. Dicho esto, a partir de 2022 y también en el marco de los fondos Next Generation de la Unión Europea, va a ser el momento de diseñar un plan territorial, en este caso destinado a las ciudades, al entorno urbano y también, en ese sentido, a las ciudades patrimonio de la humanidad. Hablamos de alrededor de 45 millones de euros. Y, señoría, lo haremos sin sustituir la voluntad ni el protagonismo de las ciudades. Son proyectos de ciudad que surgen de la iniciativa local y que surgen de la planificación municipal. En ese sentido, señoría, reivindicamos el protagonismo de nuestras corporaciones locales. Y les animamos, señoría, les animamos y a la ciudad de Ávila le animamos a que desarrolle, a que elabore ese plan y que se presente a la convocatoria del año 2022. Porque le aseguro, señoría, que tendrá nuestro apoyo, que es el apoyo del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.